bienvenidos al canal un día más es un placer estar con todos vosotros ya lo veis no hace falta presentación creo que este juego con el nombre es suficiente es un juego que tomamos como referencia muchas veces es muy curioso todo esto porque siempre hablamos de xcom como referencia en los juegos tácticos estratégicos sobre todo estos estos últimos directos que he hecho bueno evidentemente sin contar a dying light etc pero cuando hablaba de este tipo de juegos siempre tomaba como referencia xcom curiosamente xcom 2 es uno de los juegos que no tengo en propiedad o no tenía mejor dicho y es un juego que me falla la memoria ya lo sabéis es un juego que yo jugué muy poquito jugué muy poquito pero no sé cómo no sé si fue una demo o lo pusieron el impaso sea por el motivo que sea sé que he jugado muy poquito muy poco y eso que es curioso pues que siempre que tomamos como referencia a xcom sin embargo no lo tengo el disco bueno lo tenía ahora lo tengo y lo lo tengo gracias gracias a un suscriptor que me lo ha regalado desde aquí le deseo todo lo mejor se le agradezco muchísimo y además ha dado en el clavo porque hoy ha sido levantarme ha sido un día de mierda porque personalmente pues por cuestiones personales hoy era apuntaba a ser un día de mierda y me ha alegrado mucho el día se lo agradezco muchísimo se lo agradezco eternamente se lo he dicho en privado como no puede ser de otra forma desde aquí muchas gracias estas cosas para mí son increíbles no se olvidan por supuesto y bueno en fin uno sabe sus cosas íntimas y estas cosas para mucha gente será un detallito sin importancia para mí esto es impagable es impagable desde aquí una vez más cronomario muchísimas gracias por este obsequio y que menos que meterle un directazo a este xcom 2 con garazas con garazas de jugar porque además es que no recuerdo nada si que juguéis como original en pc hace muchos muchos años muchísimos años pero este tipo de juegos a los que nos gustan pues nos vuelven locos y y qué mejor que ir pues con él con el referente y con los padres de muchos juegos entre ellos el reciente fue en x point que estuve subiendo algunos directos pero hay más hay más es un juego que está doblado al castellano además para quien no lo sepa le vamos a dar a nueva partida o entre otras cosas porque no tengo partida guardada tiene multijugador como podéis ver aquí y vamos a ver qué es lo que nos encontramos gente porque yo no lo sé no lo sé me imagino pues como todo este tipo de juegos habrá un tutorial nos van a explicar pues pues eso mover los personajes ponernos a retaguardia etc etc supongo que habrá varias clases me imagino que nos enseñarán cómo mejorar a los soldados o cómo contratarlos etc etc pero es mejor que lo veamos no gente pues nada vamos a darle inesperado inesperado hoy iba a hacer el director de grindown porque es el juego que como sabéis compré ayer pero evidentemente le vamos a dar a este x com 2 como no como no puede ser de otra forma así que sin más venga vamos a darle espero que se me oiga bien he bajado bastante el volumen porque siempre lo tengo que estar bajando vale aquí tenemos el selector de dificultad como no puede ser de otra forma vamos a jugar en veterano que sería el normal no tutorial ya sabéis que yo siempre activo los tutoriales siempre no ahora los consejos no mostrar subtítulos sí aunque ya os digo que está doblado al castellano vamos a vamos a activar los subtítulos vamos al siguiente let's go gente la emoción aumenta a medida que los centros urbanos de todo el mundo preparan el vigésimo aniversario del día de la unificación miles de personas se congregan en el lugar del gran acuerdo para conmemorar la formación de la coalición advent tal y como prometieron a la humanidad a finales del año que viene abrirán 12 clínicas genéticas en ciudades seleccionadas el intento de ataque por grupos radicales no ha afectado a las operaciones que se realizan en las nuevas instalaciones de parís en respuesta a la intrusión no provocada en la víspera de nuestra celebración más amada el portavoz ha hecho declaraciones un pequeño grupo de disidentes repitiendo los errores del viejo mundo atacó mientras homenajeábamos a un salvador que siempre nos ha ofrecido amistad y compasión sin embargo estas acciones nunca romperán el vínculo que hay entre la humanidad con los ancianos las fuerzas pacificadoras han arrestado de forma preventiva a varios colaboracionistas conocidos advent garantiza a todos los ciudadanos que las celebraciones de hoy procederán según lo previsto perfecto perfecto ¡hostia! 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 o la que van a liar 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 o señal recibida alto y claro vale reventador su turno que maravilla que maravilla que esté doblada castellano que descubran lo que tramamos ah que guapo tío lo primero es lo primero tienen que ocultarse pónganse a cubierto cerca de ese muro bajo entendido allá voy se oyen un poco bajas a ver dejadme mirar se oyen las voces un poco bajas eh voy a subir un poco si quizas así es que no lo puedo subir mucho gente porque que si no ya sabes que no sé que problema hay tío que los cascos los tengo que que bajar siempre y el sonido también porque no sé si el micrófono no tiene suficiente fuerza venga vale eh lo dicho esto será el tutorial vamos aquí no hay ningún misterio bandera de unidad la bandera de unidad muestra la salud y acciones restantes de soldados seleccionados los soldados tienen dos acciones por turno a Osei le queda ahora una acción vale confirmar vale cobertura completa vale aquí lo podemos ver el escudo lleno vale significa que es cobertura completa no tiene misterio tampoco ostia reventador ostia reventador heavy no Ocultación La mayoría de misiones comienzan con el pelotón en ocultación Usa la ocultación para montar emboscadas Si ven a alguno de tus soldados Todos perderán los beneficios de la ocultación Vale, perfecto Los enemigos no son conscientes De la presencia de tus soldados Mientras estén ocultos Usa la ocultación para avanzar y montar emboscadas Vale, perfecto Vamos aquí ¿Queda claro? Ahora lo veremos No puedo mover la cámara Queda clara, ¿no? ¿Cuál es la zona de ocultación? ¿Vale? Es que no puedo mover la cámara ahora Es esto de aquí Perfecto Vale, para hacer zoom Vale, de puta madre ¿Terminará el turno? No, 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 no No quiero hacer eso Vamos aquí Vale, esto cae ellos Recuérdame que le dé las gracias al viejo No se las dan bien de mi parte Esto no ha terminado aún Debemos acabar con los soldados restantes Los tengo a tiro Permiso para atacar Adelante Pulse RT para activar la interfaz de combate táctico Usa cruceta para seleccionar disparar al arma Y pulsar Vale, perfecto Pulsamos RT Vale, esto será Vale, con LB y RB elegimos el objetivo Vale, disparar arma Esto sería la guardia, ¿no? Dispara el primer enemigo Es más Y la guardia de toda la vida de Dios Y resguardarse Vale, perfecto Vale Pues vamos a dispararle al que tengamos más porcentaje Evidentemente Sería este Este mismo Está tocado Al lío Buena Vale, hemos perdido el factor sorpresa Evidentemente Pérdida de ocultación Todo el pelotón Pierde la ocultación Cuando cualquier soldado Ataca a un enemigo Se rompen ventanas O se abren puertas a patadas Un soldado es flanqueado O entra en una casilla de detención Vale Vale Bien, aquí tenemos Lo que hemos visto En prácticamente todo este Bueno, prácticamente no En la totalidad de este tipo de juegos Vale La zona azul Es la zona en la que nos podemos mover Miento A ver A ver si lo explico bien La zona que nos podemos mover Y podemos hacer Otro movimiento Que puede ser disparar O movernos a otra dirección ¿De acuerdo? Si nos pasamos de esta zona azul Solo podemos hacer un movimiento Es decir Si yo ahora elijo ir aquí Por ejemplo Que no lo voy a hacer Pero si eligiera ir aquí Pues solo podríamos ir aquí Porque nos hemos pasado De la zona esta ¿De acuerdo? Por cierto ¿Cómo se mueve la cámara? No la puedo mover Lateralmente Tío O no sé cómo se hace Vale Al igual no lo dejan ahora Pulsa RT para entrar En la interfaz de combate táctico Vale Igual que antes Podemos hacer otro movimiento Porque Hemos estado dentro de la zona azul Así que Tenemos otro movimiento Con este un 63 Y con este... Uy, este un 38 O sea, este Listo Eh, ha soltado algo Se la ha munición o algo, ¿no? Sí ¡Hostia! Ha fallado Joder, que leñazo a mi tío, ¿no? Imagino que nos enseñarán A hacer guardia ¿No? O no O sí ¡Uy, ah! La han reventado Supongo que esto De entrar dentro del tutorial, ¿no? Digo yo Vale Nos ponemos aquí Maniobra para flanquear A unidades enemigas Y así poder atacarlas Desde ángulos vulnerables La cobertura no proteja A una unidad por el flanco Vale Vamos aquí Hostia, me gustaría girar la cámara Pero no sé cómo se hace, tío Eh, a ver No, 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 no Date quieto Vamos Luego lo miramos en control, gente Atacar a una unidad flanqueada Y no era su bonificación defensiva Y hay una alta probabilidad De producir un impacto crítico No permita que te flanqueen los enemigos Eh, lo intentaremos A ver si te consta esto Jejeje Uy, chaval Esto ha sido un sniper, ¿no? Ah, no Está pidiendo refuerzos Detengan esta Transmisión Jefe central, al habla Llega tarde ¿Qué ha estado haciendo ahí abajo? Admirando las vistas ¿Qué demonios son esas cosas? Somos nosotros O al menos solían serlo Soldados híbridos humanos El premio de Adven a la obediencia y el servicio Todos hemos oído los rumores Nunca creí que fueran ciertos Nadie quería creerlo Pero si encontramos lo que estamos buscando Le prometo que eso cambiará Vámonos Vale Sigue el tutorial Por lo que veo Usa para girar Ah, ahí está Ahí está, amigo Ahí Esto ya me gusta más Vale Perfecto Pues vamos aquí Los soldados en guardia dispararán A la primera unidad enemiga que vea moverse Activa ahora la guardia para prepararte para los refuerzos Vale Oye, y esto Que se supone que ha soltado algo el tío este O es esto Es la caja, ¿no? No sé si lo enseñarán aquí también o qué Vale Vamos a activar la guardia O sea, tenemos que llegar ahí, vale Eh, ¿y por dónde vendrán estos tíos? ¿Por dentro? Me voy a poner aquí Eh, pues aquí ¿Hola? No, pero quiero que se ponga en guardia Quiero moverlo, tío Bueno, se mueve Ah, quiere que vaya directamente ahí Vale Ahí está Vale Los soldados recogen automáticamente los objetos soltados Hostia, automáticamente Cuando acaban un movimiento dentro del radio El radio de botín amarillo Hostia Venga Venga, vamos Ajá Mira telescópica Toma, una mejora, ¿no? Esta mejora de arma Añade una bonificación de potería al arma A la que se acople Vale, perfecto Bien Vale Vamos aquí Qué guapo, tío Qué guapo, tío Activa la guardia, ¿no? Sí Ahí está Vale Quiere que nos pongamos aquí Por cierto, la guardia es como el Westland 3 No tiene un cono de visión Como muchos juegos Hay algunos juegos tácticos En el que si activas la guardia Te sale un cono de visión Y el enemigo que entra en ese cono de visión Es cuando disparamos Por ejemplo, en el Phoenix Point En el Phoenix Point hay cono de visión Aquí no Aquí es como el Westland 3 Como digo Tú activas la guardia Y automáticamente Pues se supone que el enemigo Que pase relativamente cerca Medianamente lejos Pues lo atacas Vale Pues venga Vamos a ponernos aquí Y no sé si quiere que active la guardia otra vez A 40 Uf, 49% A ver, vamos a mirar el otro Y un Uf, un poco, tío Va a activar la guardia Si me deja No, 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 no No me deja Quieren que dispare, tío Mira, detalles del personaje Vale O si, si Puedo poner guardia, ¿no? Voy a poner No, no me deja, tío No Quieren que dispare, tío Vale Pues disparemos Fallado Vale Vamos Debería de poder atravesar los protocolos de seguridad de la puerta sin problema Nunca pensaron que nadie llegaría tan lejos Todos los soldados pueden piratear determinados ordenadores Puertas cerradas con llave y otros objetos para acceder a ellos y obtener bonificaciones temporales Vale Ah, mira, me sale ahí Eh, le tenemos que dar aquí, ¿no? Piratear Hostia Piratear, tío Ole, chaval Oh, qué guapo, ¿no? Ah, hostia Piratear, tío ¿Qué es esto, tío? Señales camufladas Elige una recompensa de pirateo Soldado tiene ocultación inmediatamente Claro, si fallas no tiene efecto Probabilidad un 6%, va Anulaciones Soldado gana inmunidad completa A los dos ataques Hostia, inmunidad completa, tío A los dos ataques siguientes Probabilidad 2% No va a tocar ni una Venga, va Al ser el tutorial, al igual, sí Éxito abrir puerta Nah Que no va nada Qué bueno, ¿no, tío? Vale Pues venga Esperemos que no haya nada aquí dentro Pues no parece que haya nadie, ¿no? Me dispongo a asegurar el paquete Esperemos que nuestros datos sean buenos Va sin armas, ¿sabes? Este es el lugar ¿Estás seguro? Parece que hay un panel de acceso incorporado Si pudiera verlo mejor La próxima vez Sujétame al cubata Los soldados pueden llevar a unidades Que estén inconscientes Muertas o desangrándose Muertas Eh... Hostia, para esconder cadáveres, ¿no? Esto permite al soldado Recuperar a un camarada caído Ajá, hay que pillar al tío, ¿no? Ah, mira Ya me sale la opción aquí, tío Llevar a unidad What the fuck Un ley, chaval Bueno, este no puede disparar, ¿no? Entonces Vale No veo Hostia, que la han reventado, tío Mierda Reventador 1, ¿cómo lo sabes? Eh, no sé si esto entraba dentro de la quiniela, ¿eh? Supongo que sí Tirar granada aquí Las granadas no son tan letales como las armas de fuego Pero pueden dañar a múltiples unidades y destruir coberturas y paredes Ah, vale ¿Y cómo apunto ahí? Ah, vale, vale Hostia, qué guapo, tío Ala Ala, ya hay puerta Oh, qué guapo A ver, este Sí, claro Este no puede hacer nada No puede disparar ni hacer nada Ala, vamos aquí Uy, ya están aquí, tío Me la van a reventar, tío ¿En serio no la ha dado? Si la tía está en medio Bueno ¡Hijo puta! Está disparando al otro Pulsa ARS para Emplazar aquí una zona de evacuación Pedir extracción Pulsa ARS para emplazar una zona de evacuación Selecciona un área objetivo y confirma la posición con A Hostia Vale, pues aquí Llamar Skyranger No tardes, eh No tardes que nos revientan Yo creo que no nos pueden matar aquí Porque, vamos, la tía debería estar muerta ya Una unidad en pie Dentro de la zona de evacuación Puede activar la habilidad Evacuar Para una extracción segura del combate Deja a tus pies la unidad que estás llevando Evacuar Sube a la Skyranger Solo se puede utilizar dentro de la zona de evacuación Toma ya No, 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 no Lol Casi obeso Uh, qué guapo Mando al logro Has completado el tutorial táctico Esto demuestra que jugué Eh, dos minutos Con cuidado Nos enfrentamos a posibles décadas de atrofia Ojalá tuviéramos más tiempo Estoy de acuerdo Pero ahora mismo corremos el riesgo de perder al paciente Si no comenzamos la extracción de inmediato Estamos listos Bien Manos a la obra Asombroso Igual que hace 20 años Por entonces aún lo llamábamos guerra No sabíamos lo que se avecinaba Respuesta del córtex cerebral Háganlo 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 Respuesta pupilar normal Constantes estables Procedimiento terminado Sabía que haría falta más que eso para acabar con usted Bienvenido de nuevo Comandante Me alegra ver que ha despertado No envidio el dolor de cabeza que debe de tener Aunque el trabajo del doctor Tygan Ha sido impecable Nadie había intentado algo así antes Con calma Aún no sabemos del todo lo que le han hecho Ese chip estaba incrustado en su cráneo Muchos soldados murieron durante su búsqueda Casi perdí la esperanza de que estuviera ahí fuera Actué en cuanto recibí esos datos No sé qué recordará Pero han cambiado muchas cosas Hice todo lo que pude Pero los últimos 20 años Han sido duros sin usted Si desea ponerse al día Shen le ha dejado el archivo en su terminal En caso contrario Le aconsejo que vaya a ver al doctor Tygan Hay cosas que debería saber Él se las explicará mejor que yo Es un placer tenerle de vuelta Comandante Vale O sea que no saben lo que me han hecho Vale Ahora no lo miramos Dando un segundo Crono Ahora me lo leeré todo Vale Que estoy haciendo directo de Leavescom 2 De acuerdo Luego hablamos Venga hasta luego Vale a ver Archivos de XCOM Investigación Hostia que guapo tío Impresionante Impresionante verdad Capaz de generar un inmenso poder Pero inofensivo para la vida humana Ojalá pudiéramos decir lo mismo Del resto de la tecnología alienígena Comandante Doctor Richard Tygan El procedimiento al que se le sometió recientemente Sea bienvenido a mi laboratorio No sé que le habrá contado el jefe central Pero hallamos algo cuando le sacamos del traje de estasis alienígena Un dispositivo implantado directamente en su lóbulo occipital Si tuviera acceso al equipo del que disponía en Advent Ya conocería la naturaleza precisa de su función Sin embargo con el tiempo suficiente Y por supuesto con su aprobación comandante Le aseguro que la descubriré Lo que saca a colación otro punto Aunque hay aspectos ciertamente impresionantes en esta instalación Soy un solo hombre Si me proporcionara personal y recursos adicionales Podría aumentar de forma considerable el ritmo de nuestra investigación Hasta pronto comandante Hostia puta tío, que pasado Biotecnología alienígena Tiempo estimado un día Tras practicar con éxito la traumática intervención quirúrgica necesaria Para estar en el chip implantado por Advent Ahora tenemos la oportunidad de estudiar el funcionamiento interno del dispositivo Y adquirir así una mejor comprensión de sus motivaciones Vale Me ocuparé de que el trabajo se inicie de inmediato Comandante, me pondré en contacto cuando tenga un informe Vale Pues... ¡Oh! ¡Qué guapo tío! ¡Chaval! ¡Uf! ¡Hostia puta tío! ¡Uf! ¡Arsenal! ¡A ver! Comandante, Jane Kelly jugó un papel decisivo en su operación de rescate Posee la experiencia necesaria para recibir un ascenso Deberíamos concentrárselo ahora Se oye muy flojitas, eh, las voces, creo ¡Ascender soldado! ¡Uf! 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 Sin espada, chaval Ah, que estaba Mele también, eh Oye, eso es una escopeta, ¿no? Sol Jane Kelly, comando Corte, ataca a cualquier enemigo Alcance el movimiento de tu espada ¡Uf! Claro Vale Puente Quiere que vaya al puente La he oído, Shen ¡Buh! Cuando lo tengamos será la primera en saberlo Atención Detectada presencia no autorizada Comandante Deme un segundo Ejecución de protocolo Echelon Atención Intercambio de mandos Señor detectado Me habría gustado que fuera un poco más ceremonioso Pero tenemos algo Una célula de la resistencia local Ha localizado el convertidor híbrido de potencia magnética Que Shen quería que encontráramos Han rastreado el dispositivo hasta un convoy de Adden cercano Y tratan de hacerse con él Si recuperamos este convertidor Quizá logremos poner en marcha este lugar Y darles a los alienígenas una guerra de verdad para María Un pelotón está listo para salir a su señal Comandante Solo de la orden Operación brujo perezoso Recuperar el convertidor de energía de Adden Difficultad fácil Vale Aquí podemos cambiar el equipo Pues en principio Tampoco creo que nos den muchas opciones ¿No? Fusil Sí No tenemos nada Granada Blindaje Vale Editar A ver Mira Sí Lleva una escopeta Sí Fusil Fusil Y escopeta Vale Editar no me deja Vale No nos dejan hacer nada Gestionar equipo A ver Dejar objetos Dejar blindajes No 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 Es la primera misión Así que Vamos con lo opuesto No Lo que quiero es Empezar la misión No Vale Me está pasando lo de siempre Que el banner de Twitch me está tapando Y no sé qué pone arriba Iniciar misión Claro Qué va a poner Pero no veo El botón que tengo que darle Le estoy dando al Star La X Tío No da por culo El banner de los huevos Se lo podría ahorrar Macho O ponerlo transparente Tío Es que si lo cambio de lugar Gente Luego me tapa otra cosa Vale Neutraliza todos los adjetivos Recupera el convertidor Zona apartada De Nueva India Consejo Usa granadas Para Triturar O eliminar El blindaje De enemigos difíciles Antes de que el resto Del pelotón Se enfrenta a ellos Perfecto Comandante He localizado La posición del dispositivo Pero parece que he recibido Daños durante el combate Los datos de energía Están por las nubes Pero que va a estallar Dentro de poco Hostia No jodas Vale 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 Vamos a ponernos a cubierto Evidentemente Los árboles Si Dan protección total Perfecto Pues Uno lo voy a poner Detrás del árbol Si Y te pones en guardia Voy a poner un par aquí Este lo voy a poner aquí Y esta la voy a acercar más Porque esta lleva escopeta La debería acercar más Pero si me pongo aquí No puedo activar la guardia Tío Bueno da igual va La voy a poner va Vale No llegan hasta ahí O sea que Venga Poco a poco Y buena letra Que va a la guardia Vale Me imagino que si nos detectan No Separará No lo sé Lo voy a poner aquí Esta la voy a poner aquí A ver si la puedo flanquear Ponerse una guardia Callaos Escuchad Ajá No hace falta repetirlo Ponte aquí Una guardia aquí Bien guapa Este cabe Si no Si lo puedo poner aquí Hostia mira Puedo subir arriba Pero arriba Está de muy descubierto No Voy a probar A ver Antes de anular la contación Con una acción ofensiva Considera la posibilidad De poner a tus compañeros En guardia Para preparar Una emboscada mortal Vale Venga Ponte aquí Vale Vale Hostia me quemo aquí En serio Aquí Me jodas Y aquí no Aquí sí y aquí no Vale Pues venga va Voy aquí Este lo pondremos aquí Este lo pondremos aquí Hacerse una guardia Y este aquí arriba No sé si Si voy bien Estaría bien aquí Igual Sí Ponte aquí Estos tío Estos tíos Hostia Pedazo barra salud Tiene este ¿No? Ah no coño Que son las Hostia hostia Son las dos juntas No bueno Pero este tiene más salud Este se supone Que es el comandante A ver La tía de la escopeta Es que me da mal rollo Tío Porque No aquí me ven Sí sí aquí me ven Se van a venir por aquí Aquí también me ven Y por aquí Voy a poder pasar Sí creo que sí Me voy a poner aquí tío Sí lo voy a flanquear Si puedo claro Y solo están estos dos tíos aquí No me lo creo No me lo creo A ver Ponte aquí Voy a la posición designada Es que Igual me estoy equivocando No debería poner guardia No No debería poner guardia Porque si disparan Perdemos el factor sorpresa Perdemos la ocultación Entonces No es muy buena idea No es muy buena Me he equivocado Y la he puesto tío Mierda No Quiero terminar turno ¿Cómo termino el turno tío? ¿Qué he hecho? ¿Qué he hecho? ¿Qué he hecho? ¿Qué he hecho? No 20 20 Para acá Ah Me imagino que pulsando RT A ver No No sé cómo pasar el turno tío Disparar guardia Bueno Puedo poner Recordarse Si Por ejemplo Vale A ver Quiero ver si con esta Puedo subir Sí Sí puedo Hostia Puedo subir hasta aquí Tío Qué guapo Tío Qué guapo Chaval Vale También me puedo poner aquí Y prepararme Por si acaso Aquí no me van a ver ¿No? No Vamos Vale Bueno Se supone que no me ven ahí Vale Oye Turnos Hasta la destrucción 3 Hostia Me van a ver aquí Me van a ver Me van a ver Tío Tanto por tanto Tío Es que tengo que ir a por el El convertidor Si no A ver un momento Y cómo sé yo Que este tío Tiene guardia No 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 se ve ¿No? A ver Pues si tiene guardia Me va a reventar No No tiene 70% Dale Le vas a dar ¿Verdad? Ascenso conseguido Qué buena Estoy muy lejos Estoy muy lejos Tengo que hacer algo Tío Si no Estoy muy lejos Sí No me da cuenta Gente Sinceramente No me da cuenta De los turnos 66 Hostia 48 Tío Me la voy a jugar Venga Ah Mierda Marcado Me va a hacer más daño He jugado mal He jugado mal Porque no me he dado cuenta De los turnos Si no me hubiera La que ha liado La que lo parió Cae yo Hostia puta La que ha liado Me tengo que acercar Me tengo que acercar Si no No tío No Me lo matan No He jugado muy mal Muy mal Muy mal Muy mal He jugado muy mal No me jodas Trampánico Hostia Hostia Y se queda ahí Ya descubierto En serio Uy 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 Me ha salido Como el culo A mí esto Dos turnos Tío Conta ahí Para activar Sus ataques Cuerpo a cuerpo De corte El comando Puede seleccionarlos En la barra de acción Cambiar entre los objetivos Disponibles Y decidir la dirección En la que desea atacar Esto resulta Especialmente útil Para terminar Tu ataque En una posición favorable Si Vale Pero Claro Venga va Vamos a probarlo Va Voy a poner aquí Y Le vamos a dar con esto En principio lo va a reventar En principio 88% Uli Si señor Tengo que ir ya por él Si no Si ha doliado Si Ya No voy a llegar No voy a llegar Buah Me va a salir rana Esto Como no llegue Con la tía Porque si me pongo aquí ¿Qué pasa? A ver Me tengo que jugar Que da un turno No puedo hacer nada más Claro Uy Uy Que potra Madre mía Que la potra La potra que acabo de tener Chaval Pues si he tenido potra Si No me he fijado Gente No me he fijado No me he fijado Los turnos No me he fijado Bueno pues venga Vamos a pegar esto otra vez Y a ver si lo hacemos bien esta vez Eh Ocho turnos tenemos Pues venga Vamos a avanzarnos más Porque si no Vamos a meter esta aquí Voy a adelantar Todo lo que pueda Sin hacer el monger Si puede ser Claro Uy Este no se tío Que lo más lejos Que llego es aquí Venga lo voy a poner aquí Venga Vale A ver Tampoco nos columpiemos Porque si no Este si lo voy a poner aquí Vale Vale Eh Hostia Este ya lo tengo que dejar descubierto Tío O Es que se me quedan Muy lejos Tío La voy a poner aquí Va Seis turnos van a quedar Venga va Lo voy a meter aquí A ver Se supone Se supone Que no me lo van a ver A este de aquí Que he puesto aquí Venga Este lo voy a meter aquí Este antes lo he puesto aquí Me lo han detectado Bueno Me lo iban a detectar Este lo voy a poner aquí Va Tengo que estar más cerca Si no Y Este lo voy a poner aquí Va Es que yo creo que no es buena idea Poner guardia Porque De momento no me han detectado Y tiene que seguir así Lo que pasa es que Claro Aparecen estos aquí No sé yo Al menos van a ver Tío Claro Claro Estamos liados Tío Bueno Madre mía Estamos liados Estamos liados Bueno Todo lo haces solo Vale Y si no me falla No te lo pierdas Hostia Pues así Pues vamos bien A ver A este no A este Hostia Un 34 solo Tío ¿Serio? Te voy a hacer algo No sé Sí Este cabrón Vale Va Cae ellos Tío Muy mal No me está gustando Nada Tío Si no me había Medio crítico No 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 Pánico ¿Debe ser En serio? ¿Qué es eso? 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 Me voy aquí ya, pero... Claro, esto me va a ir aquí con las guardias, ¿no? Aquí me quemo, no te lo pierdas. No te lo pierdas, ¿eh? Ah, ¿esto qué significa? Que no puedo abrir, ¿no? Encima lo voy a tener que hacer con un personaje en concreto. No te lo pierdas, ¿eh? O no, no. Lo puedo hacer con cualquiera, creo. Pero a ver, se supone que este debería reventar a este. Lo he conseguido. Y si pudiera matar a este, pero no voy a matarlo. Fua, 38%, ¿dónde vas? Veintiséis, a este ni le doy. Y este... Si lo matara... Voy a arriesgar, tío. ¡Uh! Qué buena. Buena, buena. Buena, buena. ¿En serio? ¿Desde ahí? De... Vale. Vale. Vale, vale. Pongo menos mal. Si no... Vale, estamos muertísimos, ¿eh? ¿Otra vez? Pues yo te había disparado ya. Nada. Se nos acaba el tiempo. Pánico eliminado. El convertidor. Creo que nadie volverá a casa hoy. Un 34%, tío. Vale. Ah, aterguardia, tío. Me fallas esto. Vamos. Ahí. ¿Hola? ¿Qué ha pasado aquí? ¿Qué ha pasado? ¿Por qué ha explotado el coche? ¿Por qué ha explotado el coche, tío? ¿Ese qué hace? ¿Ese pira? El convertidor se acerca al punto crítico. ¡Está a punto de estallar! En marcha a las coordenadas designadas. A ver... ¡Aquí! ¡Vamos! Eso sí, nos han reventado el equipo, vamos. ¡Aquí! ¡Aquí! Los datos vuelven a ser normales. Bueno, casi normales. Firebrand está en camino, pero yo no me la jugaría. Eliminen a todos los enemigos restantes en la zona antes de la evacuación. Vale. Pero... Tema solo que la una, ¿eh? Y este tiene un montón de salud, ¿eh, tío? Bueno, y a mí me... ¿En serio esto? Genética ahora incluye ADN humana. Son más fuertes que nunca. Y poseen un potencial siónico aún mayor. ¡Aaah! Lo veo un poco chungo esto, ¿eh? Un poco solo, ¿eh? ¿Y se baja del camión? ¡Ah! Ahora viene y me revienta. Ya te digo. ¿Qué haces? ¡Ah, claro que siempre! ¡Claro! Los muertos no descansan. Los alienígenas han encontrado la forma de controlar sus mentes. Pero... ¡Hostia puta, tío! ¡Qué chungo esto, no, tío! Ya está. Está acabado. De más. Bueno. ¡Recibimos fuego intenso! ¡Eso está fallando todo, tío! Pero... No sé, tío. ¿Qué pollas tengo que hacer yo aquí, tío? Espérate que luego tengo que recargar. No te lo pierdas, ¿eh? ¡Zombie! Encima han levantado a este. No te lo pierdas, ¿eh? Nada, ¿qué voy a hacer aquí yo, tío? ¡Qué munición! ¡Estás luego loca! ¡Mucho chungo esto, tío! No sé. ¡Reinicia misión! ¡Qué lo que hago mal, tío! ¡Qué lo que hago mal! A ver. Es que tienes que correr, tío. Si no lo llegas. Comandante, he localizado la posición del dispositivo, pero parece que he recibido daños durante el combate. Los datos de energía y la oposición creo que va a estallar dentro de poco. ¡Ay, fistros! Sí, sí, sí. Lo que tú digas. ¡Vamos, va! ¡Venga! Vamos a intentar evitar a estos dos que vienen por la izquierda. Enseguida. Enseguida. ¡Vamos! ¡Vamos! Contra aquí, va. Voy a poner alguno por aquí. Y está en todo caso que vaya por aquí, pero de momento... A ver. Voy a poner aquí. Vale, aquí, ojo, porque... Vamos a mover a este de aquí. Allá voy. Objetivo al alcance. Bien. Puede piratear los protocolos de seguridad de ese aparato y estabilizarlo. Shen está cargando el parche. Pelotón enemigo localizado. Comandante, tenemos una oportunidad de infligir mucho daño. Vale. Te lo hemos leído antes. Asegurémonos de que sacamos el máximo partido de nuestra ventaja. En marcha las coordenadas designadas. Está súper lejos, tío. Claro, tío, pero aquí... A ver. Si yo me pongo aquí... Vale, no me ven ahora, pero... ¿Y si se mueven, tío? Voy a tener que arreglar, tío. Si no... Es que tengo que llegar, tío. Seis turnos. Ahora serán cinco. Aquí no me quemo, ¿no? No. Claro, estos se mueven, tío. Bueno. La hemos leído. ¿O no? ¡Uf! ¿Qué puedo traer? Este está dentro del área... ¿Que me van a ver o no me van a ver? ¿O les tiro aquí una granada de estas guapas? ¿No? No es mala idea, ¿no, gente? Ascenso conseguido. ¡Vamos! Estos tipos son el grueso de las puertas de antena a las que nos enfrentamos. Son disciplinados y están bien equipados, pero su obediencia los hace predecibles. ¡Ah! ¡36, tío! Aquel en 49, tío. ¿Lo probo con este o qué? ¡Buena! ¡Buena! Buenísima, 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 buenísima. Este lo suyo es que matara a este, un 72. Mátalo, por favor, ¿eh? Por favor. ¡Ah! Bueno. Lo malo es que tengo este aquí, que me va a crujir. Y este, ahí está, la tengo muy lejos, tío. Que con esta me gustaría poner guardia, tío. Pero claro, guardia donde está... ¡Fua! Venga, va. Te voy lejos de esta, lleva escopeta. Me tengo que acercar mucho, tío. Bueno, con esta intentaré llegar a la mierda esta, tío. Lo de puta. ¡Uh! Ha fallado. No lo puedo creer. ¡Están desplazando su ataque! Cuarenta y cinco, tío. ¡Uf! La voy a arriesgar, tío. ¡Boh! Ya no ha estado bien. ¡Boh! A ver, me voy a poner aquí. Me voy a poner guardia. Ya me toca este. Este... Este lo voy a poner aquí. Y con esta... A ver, a ver, a ver, a ver. Sí. ¡Joder! ¡Uf! ¡No puedo moverme! ¡Necesito hallar nueva cobertura! Comandante, se nos acaba el tiempo. Si no estabilizamos el convertidor, creo que nadie volverá a casa hoy. Deberíamos intentar matar a este hijo de puta antes, ¿eh? Porque si no, nos van a salir los otros. Voy hacia allá. Voy a meter una guardia aquí, guapa. Voy a meter una guardia aquí, guapa. ¿Qué hago, tío? ¿Marciesco me pongo aquí? ¿Y si fallo, qué? Ya va. Vamos, no me jodas, tío. No lo mato, ¿eh? ¡No, tío! ¡No, hombre! ¡No, tío! ¡No me hagáis esto, por favor! ¡Venga, tío! ¡No me jodas, hombre! Que tú también vas a fallar, ¿no? Lo dejamos vivo. Me va a matar a uno. A uno me lo mata seguro, vamos. Vale, eso también lo hemos leído antes. Oye, ¿qué hago? Lo reviento. Vale, a ver, a ver, a ver. Vamos a aprovechar y a ponernos en posición, ¿eh? Mira, este de momento. Lo voy a meter en guardia. Este. Que se venga para acá. Este. No. Ponte aquí. Ahí. Y está, pues que active esto y luego ya veremos. Venga. Vale. Por aquí. Vale, estos hijos de puta saldrán por aquí. Hostia, mira, puedo subir aquí, ¿eh? Sería mala idea, ¿eh? Voy a guardar partida, tío. Este al igual me viene bien ponerlo aquí. Le voy a meter guardia. Me muevo a la posición. Este lo voy a meter aquí. Le voy a meter guardia. Y este la voy a meter. Tenía que haber aprovechado y haber cargado las armas. No, tío. Puta vida. Vamos. Se la ha comido. Pero este tiene mucha salud, ¿eh? Hostia, se ha comido las dos, nene. Ja, 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 ja. El makelele. Me vienen por ahí, tío. Hijos de la gran puta. Con este guardia, vamos. Eh, a ver, a ver, a ver, a ver. Hostia, tío. ¿Y por dónde coño me van a venir ahora, tío? Aparte de... ¿Me van a venir todos por aquí o qué? Estaban aquí, ¿no? ¿Dónde están ahora, tío? No los veo. Abel. ¿Dónde están, tío? Venían por aquí, ¿no? ¿O no? Huerda de puta. Sí. Venían por aquí. Pero no los veo. Deben estar muy lejos. A ver, ponte aquí. Pon una... Si no, voy a recargar, tío. Y con este... Debería cargar también, ¿eh? Ponte aquí. Como me vengan por delante. La hemos liado. Voy a cargar, tío. Y esta... Pues no sé, esta. Creo que sé. Cago con esta, tío. Uf. Ponte aquí, va. Voy a recargar. Bueno, es que si les da desde ahí, estando el coche delante, ya flipas. No puede ser verdad, tío. ¿Cómo puede ser posible, tío? ¿Cómo puede ser posible? Este de aquí, no sé yo. Si le va más a sacar provecho. Digo yo que sí. Voy a poner guardia. Si se acercan... A ver, ponte aquí. Me tengo que arriesgar. ¡Qué sorpresa! Ya. Guardia. No voy a llegar, ¿no? O sea, los dos no sé si los voy a pillar. Creo que no. No me digas que no le da a ninguno. A ninguno. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Eh! Míralo, míralo. Ni una. ¡Oh, sí! Se lo ha cargado, tío. Esa guardia guapa, eh. Eh, ¿dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Buena. Les he jodido bien, eh, con la guardia esta. 67%. ¿Está el árbol en medio? ¿Le va a dar o qué? O le hago una guardia... Le voy a hacer una guardia. ¡Qué guapa! Te voy a joder, la va a ser bien. ¡Hijo de puta! A ver. Este... Claro, si lo pongo aquí no puedo disparar, tío. ¡Mierda! Venga aquí. Ponte aquí. 55% o nada. Te voy a meter otra guardia. Otra aquí. ¿Vamos? Esa escopeta, eh, y todo guapa. ¡Ole! O sea, hostia, no ha muerto nadie, chaval. ¡Ah, la hemos hecho perfecta, nene! Tipo de misión, recuperar convertido en energía. Objetivo completado. Turnos empleados, eh... ¿Dos? Turnos empleados, dos. Enemigos muertos, una edad de siete. Soldados heridos, uno. Excelente. ¡Ah, has visto! He aprobado. Sobrao. Nada, nos había salido como el culo, gente. Porcentaje de disparo con éxito. Nuevo récord. Jane Kelly. ¡Joder, la Jane Kelly, chaval! ¡Madre mía! Vale. Vale, vale, vale. Muela, muela. ¡Qué guapo! ¡Qué guapo! Nada, jugaba mal, gente. Pero ya habéis visto. Me habían salido de frente los enemigos de la segunda oleada. Y esta vez más salió por la izquierda. Algunos de los nuestros se han ganado un merecido ascenso, comandante. Imagino que Jane también querrá hablar con usted. ¡Hostia! Herida grave, día 23. Y encima no puede ascender. Pobrecilla, ¿no? Vale que los parió. ¡Hala! Vamos a ascender a este, va. ¿Eh? ¡Hulí! Soldado Dory Murphy. Especialista. Protocolo de ayuda. No me ha dejado leer, va abajo. A ver. Envía a tu grem... ¡Hostia, gremlin! A un objetivo aliado. Otorga al objetivo una bonificación de defensa hasta el comienzo del turno siguiente, jugador. ¡Gremlin! ¡Oh, puta! Vale. ¡Oh, y un sniper! ¡Uh! Svetlana Novikova. Tirador. Vista de pelotón. Puedes apuntar enemigos que se encuentran a la vista de los compañeros. Siempre que haya línea visual del objetivo. Claro, lógico. ¡De buena madre! Un esniparaco aquí, guapo. Y... Williams. A ver este. ¡Hostia! Tiene una metalitadora al pesar. ¡Uh! Lanzas granadas. Claro que sí. Ahí está. ¡Hostia! Bueno, no me gustan mucho a mí las armas pesadas, pero bueno. Pero tiene un lanzas granadas, que es lo que me interesa. Una granada para disparar granadas, se lo va a retirarlas. Eso le permite alabar el alcance de capacidad de granada, ¿vale? Bueno, y esta de heridas graves, claro, está en la que voy a utilizar yo ahora, ¿no? Estos objetos deberían de ser útiles en nuestra lucha contra los alienígenas. Comandante, cuando tenga un momento, he hecho algunos descubrimientos interesantes sobre el implante que le extrajimos. Vale. Convertidor de energía de Adven. Este es el dispositivo de conversión de energía que nos ha pedido recuperar la ingeniera jefe Shen. Debería permitirnos poner de nuevo a pleno rendimiento los sistemas del Avenger. ¡Oh, qué vior! Repetidor. Una probabilidad del 5% de matar en el instante al auto objetivo al alcanzarlos. Sin importar los PS que les llegan. ¡Hostia! Pues un 5% por cierto. Culata. Los disparos fallidos reflejan uno de daño al objetivo. Datapad de Adven. Estos datapads contienen datos vitales sobre la estrategia de las comunicaciones de Adven. Nuestro equipo de investigación puede acceder a ellos para tener información, pero necesita tiempo. Vale. Cadáver de soldado de Adven. Cuatro. Aunque se les puede confundir por humanos tras su blindaje, los ragos alienígenas y la sangre de naranja de los soldados de Adven muertos revelan un linaje más siniestro. Estos son artefactos. Cadáver de oficial de Adven. A pesar de la ornamentación más cargada de su armadura de batalla, los cuerpos de los oficiales de Adven son indistinguibles de los soldados normales excepto por una gruesa cicatriz roja en la parte de atrás del cráneo. Cadáver de sectoide. Los sectoides muertos tienden a arrugarse y enroscarse sobre sí mismos como arañas, recobrando en parte el aspecto de las criaturas más pequeñas y salvajes que afrontamos en la Primera Guerra. Este es el que hemos reventado con las dos guardias. Ni más ni menos. No, este no. El alien. Descifrado de datapas de Adven. Qué cruel que soy. Las tropas han recuperado uno de los datapas de Adven y hay datos valiosos almacenados en su interior. Podemos recuperar los datos, pero ya, tipo, bueno. No hay prisa, Melendi. No hay prisa. No hay prisa. Pues mola, pues mola. Soldado Jim Kelly. Voluntad debilitada. Atención. Claro, hay que curarla, ¿no? Hay que curarla. A ver. En pausa, tecnología. A ver, un momento. ¿Esto qué es? Ingeniería. Bien. He adaptado el repulsor con piezas recuperadas de su antiguo motor. Eso debería de corregir la desestabilización. Vamos, Fido. Funcionará. Comandante. Poner en contacto nuestra tecnología con la suya es difícil. Lili Shen, ingeniera jefe. A su servicio. Ah, mucho gusto. Seguro que esperaba ver a mi padre. Con todo lo que ha ocurrido, supongo que el jefe central no se lo ha dicho aún. Ha muerto. Papá sacrificó todo para que llegáramos hasta aquí. Esta nave es el trabajo de toda su vida. Sé que le habría encantado enseñarle todos sus rincones. Solía hablar mucho de usted. Puede estar seguro de que estoy lista para terminar lo que empezó. Aunque no lo parezca, desde aquí puedo fabricar casi todo lo que se le ocurra. Con un poco más de ayuda, estará sorprendido de lo que puedo hacer. Es un honor conocerle por fin, comandante. El Gremlin. Sí, el Gremlin. A ver. Construir artículos. No puedo prometer milagros. Decemos con un botiquín. No tardará en resultar útil. A ello voy, comandante. Parece que Tiger ha progresado en su investigación. Tenemos que reunirnos con él en el laboratorio. A ver. Se oyen muy flojas las voces, tío. Ajá, me muevo. Vale. Investigación, ingeniería, investigación. Ninguna investigación activa. Cuánta de mi propia investigación empleada en este sencillo diseño. Si lo hubiera sabido. Ah, comandante. Qué oportuno. Ha habido algunos progresos. He logrado determinar varios componentes clave del chip implantado en su cráneo. Mi análisis revela que su función principal era servir de conducto para transmitir una gran cantidad de datos directamente a su corteza cerebral. Una vez cortada la conexión principal, gran parte de los datos se ha perdido. Pero quedan varios fragmentos fantasmas, por así decirlo. Observe. Simulacros de combates tácticos. Juegos de guerra. El volumen de enfrentamientos que procesaba era asombroso. Es... Es realmente increíble que haya sobrevivido tanto tiempo. Aunque tal vez le parezca desconcertante, hay una buena noticia. Este chip guarda un sorprendente parecido con un implante médico que ayudé a desarrollar en la clínica de terapia genética de New Providence. Por lo que entendí, los implantes se diseñaron únicamente para oficiales de alto rango de ADVENT, capitanes o superiores. Recuperar un chip de uno de esos oficiales sería la única forma de saberlo con certeza. Comandante, una mayor comprensión de estos implantes sería indudablemente beneficiosa. Vale, hombre. Examinar el cadáver de un oficial de ADVENT. Completa la investigación de los autores a los oficiales de ADVENT. Vale. Hostia, cuánta información, tío. Armas modular. Elegir nueva investigación. Proyecto de investigación disponible. Armas modulares. Tiempo estimado. Tres días. Materiales híbridos. Dos cadáveres de soldado de ADVENT. Tres días. Autopsia oficial de ADVENT. Un cadáver oficial. Tres días. Todo, tres días. Está ocho. Descifrado de datapad. Pues no sé, tío. La arma mismo, ¿no? Venga, este. La investigación me parece uno de los más fascinantes. Un momento. Un momento. Puente quiere que vaya al puente, tío. Vamos al puente. Pero aléjense del perímetro, ¿entendido? Pero aléjense del perímetro, ¿entendido? Comandante, bien. Creo que aquí tenemos algo. A pesar de los esfuerzos de ADVENT, aún hay gente que se niega a creer sus mentiras. Es hora de que sepan que no están solos. Ya hemos localizado un objetivo para nuestra primera operación. Señor, dada nuestra ubicación actual, es imposible que el Sky Ranger alcance esa posición. ¿Quién ha dicho nada del Sky Ranger? Shen, informe de situación, ¿listos? ¿La respuesta corta? Sí. Pero será mejor que todo el mundo se agarre bien. ¡Qué guapo, eh! Poniendo rumbo al sector del sur de África. Sur de África. Nuevo objetivo adquirido. Fácil, proteger el aparato. ¿Proteger el aparato? Recompensa, un ingeniero de recompensa. Comandante, parece que Shen nos ha preparado un botiquín. Deberíamos equipar a un soldado con él antes del despliegue. Ah, equipar a un botiquín. Bueno, a ver. Claro, a la tía que ya no la tengo. ¿Qué pasa? La han... La han puesto a otra, ¿no? Vale. Equipamiento. Hostia, mira, esta lleva al gremlin. El capo de batalla, desde una distancia segura. El gremlin acompaña al especialista y se puede dar protocolos para que ayude a los aliados. Piratea objetivos electrónicos o daña a los enemigos. Joder. Vale. Pues le voy a meter a esta, el botiquín. Hostia, habilidades de soldado, tío. Hostia puta. Oh, chaval, madre mía. Oh, qué locura. Vale. La han reemplazado, ¿eh? ¿Cómo se llamaba la tía aquella? La de la escopeta. Este lleva un fusil. Todos llevan fusil menos el sniper. Vale, perfecto. Pues nada. Hola, Boglu. Pues sí. Sí, sí, muy guapo. Muy guapo. Muy guapo. No, no lo había jugado. Había jugado muy poquito, muy poquito, muy poquito, lo he comentado al principio del directo. No me acuerdo cómo. No sé si es que pusieron una demo o lo pusieron en la Game Pass hace muchos años. Fue en One X. Bueno, muchos años, hace un tiempo. En One X creo que fue. Pero jugué demasiado poco porque el primer logro me lo han dado ahora, bueno, ahora. Sí, cuando he empezado el directo, así que ni siquiera había desbloqueado el primer logro. Pero lo voy a dejar aquí, lo voy a dejar aquí porque le he dado... Es que he dividido el directo en dos partes porque lo he tenido que dejar antes. Luego lo pegaré y lo subiré a YouTube. Y nada. Gracias, gracias por pasarte. Un fiel seguidor, Boglu. Y nada, decir una vez más que, bueno, pues estoy jugando gracias a Cronomario, que ha sido un regalo. Me lo ha regalado él, el juego. Un suscriptor. Y nada, agradecérselo. Ya se lo he agradecido al principio, se lo vuelvo a agradecer. Muchísimas gracias. Y nada, gente. Un placer estar con todos vosotros. Dadle like si os gusta. Evidentemente esto va destinado a la gente de YouTube porque en Twitch. No sé si se puede poner me gusta en Twitch. Yo la verdad es que en Twitch no estoy muy puesto. Ni siquiera sé lo que son los drops. Oigo hablar mucho de los drops, no sé ni de lo que son. En fin, gente. Lo que siempre os digo. No tengo estudios y no llego. Es lo que hay. Cuidaros mucho, gente. Chao, chao. Hasta luego, Boglu. Os cuidáis mucho, sed buenos.